¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión platicaré con la senadora de la República, Silvia Garza, quien preside la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República, sobre la COP23, esta conferencia global de cambio climático que se celebró en Alemania y que presidió la isla de Fiji. No te vayas, esto es Foro Global y regreso después de esta pequeñita pausa. Gracias por acompañarnos esta noche. Como te comentaba, está en el estudio Silvia Garza Galván. Ella es senadora de la República, además de presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, en donde también es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue coordinadora de la Semarnat en Coahuila y también diputada local especializándose en la Agenda Verde. Silvia, bienvenida a Nueva Cuenta Foro Global, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Genaro, por la invitación, un honor estar aquí. Es una actualización de la conversación que tuvimos el año pasado, justamente previo a esta conferencia que se realizó en Bonn, de donde por cierto acabas de regresar, recién desempacada de esta conferencia. Quisiera empezar primero, hablemos un poco de cómo llegamos a este proceso, digamos, de la COP23, después de ese gran acuerdo global que se firmó en el 2015, el Acuerdo de París, en donde el mundo parece que ya ahora sí se comprometió a ponerse más las pilas para combatir el cambio climático. Pero llegamos a esta COP23 dos años después con la ausencia o con la amenaza del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de salirse. ¿Fue el fantasma en el cuarto, en la COP? Bueno, fue muy interesante esta ruta al llegar a la COP23, porque los mensajes tan fuertes, por ejemplo, del presidente Macron, al hablar de que Europa va a financiar el déficit que se tenga por la amenaza de no financiar, por ejemplo, el panel intergubernamental, que lo va a poner Europa. Reino Unido también habló de aumentar sus contribuciones, porque el IPCC, por supuesto que no se puede perder, y que estos científicos del mundo tienen que seguir adelante con todo lo que les toca hacer. Esta ruta de llegar, del Acuerdo de París, el gran evento mundial... Que en el medio estuvo Marrakech, ¿no? Sí, pero que hubo mucha propaganda, y entonces se les olvida decir que es el inicio, no el final. Sí, claro. Es el inicio. Y entonces viene Marrakech en la COP22 y ahora en la COP23, que también sabíamos perfectamente lo que iba a pasar, los grandes documentos, el ir depurando para llegar a la próxima COP. En todo este año que viene, el 2018, ir depurando los documentos para tener ya una ruta, una línea más comprometida y más segura para llegar a la COP24, que será en Katowicz, Polonia, también allá por diciembre. Por diciembre. Porque no me cuento un poquito, hablemos de vivencias personales, porque es un evento gigantesco donde van cientos de delegados. No estaba leyendo por ahí un documento en donde comparaban los tamaños de las delegaciones de los países, algunos países africanos con más de 500 delegados. Estados Unidos, que medio está y no está, mandó 48, que es mucho menos de la mitad de los que habían estado previamente. Me decías que México estuvo presente con una delegación bastante interesante. Pero ¿cómo son los eventos? Llegas y hay múltiples conferencias, toman decisiones, firman acuerdos. Sí, es la apertura, donde están las personas que dan los mensajes. Mira, yo estoy muy contenta porque esta COP para mí tuvo algo muy especial, que fue el género. Pero no solamente en la parte del acuerdo del género, sino, por ejemplo, para empezar, la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es Patricia Espinosa. Una mexicana que ha impulsado al interior del Senado de que se le haga un reconocimiento, por supuesto, de alto nivel. Creo que Patricia Espinosa este puesto se lo debe al buen trabajo realizado por México en la COP16 en Cancún en el año 2010, donde México rescata la esperanza, llegada de Copenhague en el 2009, que traíamos ahí una frustración de ese evento. México lo rescata, lo conduce excelentemente bien la señora Patricia Espinosa. Canciller en ese momento de México. Canciller en ese momento, junto con el secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira. Pero, mira, viene a sustituir a Cristiana Figueres. Y, bueno, pues un orgullo que sea una mexicana. Claro, es la funcionaria de más alto nivel en cambio climático de Naciones Unidas, mexicana. La Belisario Domínguez, senadora. He solicitado al menos un reconocimiento, porque, mira, eso es muy importante. Tenemos que reconocer nuestros talentos. Y sabemos perfectamente que tenemos muchos, afortunadamente. Pero hoy Patricia Espinosa, sí, por supuesto, súper merecido este reconocimiento que tiene que hacerle el Senado a la República. Ella ha sido una figura clave desde la COP que hubo en México, la COP19, me parece que fue. La COP16. La COP16. Desde la 16 en adelante ha sido una fuerza global en el mundo para el tema del calentamiento global. Pero decías del género. El género se puso, digamos, en el centro también de esta discusión, en esta conferencia en Bonn. Pero sobre todo al momento de que escuchas los mensajes y la presencia, por ejemplo, de la ministra de Medio Ambiente, Energía Nuclear, etc., alemana, la señora Bárbara Henrich, la de Reino Unido, la ministra para el clima, y también la ministra de Canadá, la señora McKenna y la señora Claire, de Reino Unido, y Patricia Espinosa. Y solamente quedaba el presidente de la COP23, Frank Bainina Mamara, entonces, rodeado de mujeres. Esto es un mensaje bueno. Y si revisamos la primera COP en Berlín, pues entonces la ruta no solamente de lo que significa ir transitando a las decisiones que debemos de tomar para bajar emisiones, para tener una ruta de adaptación, etc., sino también de la ruta de género, que ha sido de mucha resistencia por algunos países, pero que México ha impulsado fuertemente desde Lima, Perú. En este sentido, justamente el tema de género, lo que se estudia es cómo afecta el cambio climático y cómo afecta sobre todo a las mujeres en lugares que son, que tienen, digamos, más problemas con calentamiento global, con sequías, etc., etc. Eso es exactamente meter la agenda de género en el tema de calentamiento global. Sí, porque son las más afectadas. Como con la pobreza, como con otros problemas. Exactamente. Y no solamente estamos hablando del agua, estamos hablando del huerto familiar, de la agricultura, pero a la hora de los desastres, mueren más mujeres también, porque esperan a que lleguen los hijos y el marido, etc., para poder irse juntas, juntos. Entonces, también esa parte es bien interesante, los datos que existen. En cambio climático, por ejemplo, las mujeres son las que de repente van en los poblados, a los ríos, por el agua, y cuando no hay agua, pues tienen que caminar más y puede haber como situaciones de violencia también en torno de esto. Ese tema, entonces, está ya metidísimo, digamos, en la agenda global de la COP. Este año también hubo un tema nuevo, las islas. Presidió Fiji por primera vez una isla pequeñita en el Océano Pacífico, en medio de la nada. Esta gran conferencia que se hace en Bonn, la preside Fiji, pero se hace en Bonn, que también es una cosa inusual, ¿no? El host, digamos, es un país, el quien convoca es un país y se realiza en otro. Así es, precisamente porque no tiene la infraestructura y algo muy interesante es, en el video marcan la línea de Fiji a Bonn y, bueno, pues son miles de kilómetros los que hay que viajar. Pero aquí lo importante es que esta COP también es sellada, también es marcada con la cuestión de océanos. Y esto es muy importante. En Fiji, anterior a esta reunión de la COP, hubo una reunión para océanos. Y ahora se trató el tema de océanos, esa iniciativa, esa alianza para los océanos, donde el que preside la Organización Meteorológica Mundial habla de las temperaturas inusuales, extremas, pero también menciona a los océanos, el aumento de la temperatura del océano, la acidificación, el nivel, el aumento del nivel del mar. Y entonces, también obviamente habla de la temperatura en la Tierra y de ese aumento del nivel del mar que pone en foco rojo y que nosotros tenemos que detectar a tiempo. Claro, que pone en foco rojo porque podría hacer que desaparezcan islas enteras, que se aneguen ciudades también. Singapur, una de ellas, por ejemplo, también habíamos visto aquí un trabajo sobre cómo algunas ciudades en Asia están en peligro de tener que mover a millones de personas porque podrían quedar bajo el agua. Y también en algunas ciudades de nuestros estados costeros. Claro, costeras, ¿no? Sí, por supuesto, en la República. Oye, ¿a qué compromiso se llega? Digamos que están estos dos temas, grandes temas adentro de la agenda, género, las islas y los mares, pero ¿cuáles son los compromisos? Había quedado en París hace dos años el compromiso de reducir o aumentar el calentamiento, permitir que solamente llegue el calentamiento hasta 1.5 grados máximo. Había quien decía en ese momento, lo platicábamos el año pasado, que se necesitaba más que eso, 2 grados en lugar de 1.5, pero el compromiso, el consenso fue 1.5. ¿Qué otros consensos hay a partir de esta COP? Había entendido también que iban a establecer un mecanismo para poder sancionar. Sí, bueno, son varios puntos. Por ejemplo, hay un informe especial sobre calentamiento global 1.5 grados que se le pide al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que va a ser entregado a la convención aproximadamente en octubre del 2018. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo está esto. Los compromisos desde Marrakech de establecer el reglamento del Acuerdo de París, ahora sí su implementación y cómo le vamos a hacer. Y los ajustes debidos a las contribuciones nacionalmente determinadas de cada país. De hecho, la primera resistencia fuerte que se notó en el evento es precisamente que el grupo G77 más China obviamente quería que ya se aplicara, que se estableciera la enmienda de Doha, que es precisamente el cumplimiento del protocolo de Kioto, la segunda parte del cumplimiento del protocolo de Kioto. El G77 más China son todos los países que antes eran conocidos como los países del sur global, los no alineados, ¿no? Durante tiempos de la Guerra Fría, que son 77 naciones, más China, que es una potencia gigantesca que contamina también, por cierto. Sí, fuertísimo. Entonces, obviamente, en el protocolo de Kioto recordarás que hay anexos y que solamente los países, bueno, ricos son los que tienen compromisos y los otros no. Entonces, creo que la madurez de cómo se trató el tema y llegaron a estos compromisos de aceptar el ir haciendo ya los ajustes pre-2020, pues precisamente antes de que llegue el 2020 y no iniciar en el 2020 lo que ya sabemos que necesitamos ajustar las contribuciones nacionalmente determinadas para poder lograr, que es muy difícil, al menos que no llegue a dos grados, ya no estoy hablando de 1.5, dos grados centígrados, el calentamiento de la tierra. Claro. Justamente desde que empezamos a hablar a nivel global de estos temas, desde el protocolo de Kioto, en efecto, uno de los primeros problemas era que solamente los países ricos se comprometían a no emitir estos gases contaminantes. Los países pobres, entre comillas, y los de medianos ingresos como Brasil, la India, China y los demás no se comprometían a nada. El consenso ha ido avanzando a que ya se comprometan. A partir más o menos de París, el género entra, las islas, el mar. De aquí al 2020, que es cuando entra ya en vigor este tratado, ¿qué ocupa? ¿Qué se necesita hacer para que el acuerdo entre en vigor ya de una manera plena y que en efecto sirva? El reglamento. El reglamento es bien importante, APA casi le llaman, poner toda esa ruta, establecer cómo le vamos a hacer. De hecho, se establece, antes le llamaban el diálogo facilitador, hoy el diálogo Talanoa, que es un diálogo donde en Fiji se debate, pero nunca se llega a la confrontación, sino es un diálogo facilitador, bueno, no, facilitador no, vamos inclusivo, donde te tienes que poner de acuerdo de forma amigable. Este diálogo Talanoa va a estar presente en todo el 2018. En esta cumbre en Polonia. En Polonia, sí. De hecho, ya sabíamos que era muy difícil establecer acuerdos así al 100% realizados. Ya están los documentos, documentos enormes que se tienen que afinar. Pero qué es lo que a mí me llama muchísimo la atención, aparte de género, de estar los océanos, la participación subnacional. Inclusive dentro de la delegación de México fueron invitados secretarios de Medio Ambiente de Jalisco, de Veracruz, y creo que también de Quintana Roo. Entonces, esto, obviamente, en cada uno de los países, y que lo vimos con Estados Unidos cuando se hace presente el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y también el gobernador de California. Perfecto. Déjame hacer una pausa para que hablemos más de estos temas de país por país, para ver cómo algunos se están cumpliendo con las metas, cómo va México, cuál es el compromiso de México, que supuestamente es un líder en estos temas. Y regresando a la pausa, retomamos estos temas, Silvia. No te vayas. Esto es Foro Global. Y regresando, retomo esta conversación con la senadora Silvia Garza. Esto es Foro Global. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche de Conversaciones Globales de Viernes en Foro Global. En esta ocasión con la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República. Silvia, estamos hablando un poco a rasgos generales los temas, cómo ha ido cambiando este debate a nivel global en torno al cambio climático, los compromisos nuevos que ha habido, los nuevos acuerdos desde Kioto hasta París. Y ahora lo que sigue, ¿no? Y hablábamos entonces sobre compromisos nuevos en torno al género, compromisos nuevos en torno al mar. ¿Cómo van los países? ¿Cómo han ido cumpliendo con estas tasas que tienen impuestas de no contaminar tanto? Y sobre todo, ¿cómo va Estados Unidos? Porque Estados Unidos, yo quiero insistir en esto, había sido un país que le costó mucho trabajo el protocolo de Kioto en los años 90 todavía. Lo había firmado el presidente Clinton, en el Senado se lo entierra, el presidente Bush no lo toma, luego Obama dice que se vuelva a comprometer con el cambio climático y ahora Trump se va, ¿no? Entonces, es Estados Unidos todavía hoy en día, junto con China, los dos países que más emiten gases contaminantes y sobre todo dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar sin Estados Unidos? ¿Se podrá cumplir esta meta del 1.5? Mira, la realidad es que nos pega muchísimo que Estados Unidos afloje en las medidas que se tengan. Yo estoy segura que el presidente va a condenar a muchas generaciones o algunas generaciones, porque espero y no llegue a esa reelección, a sus jóvenes, a lo más importante de un país, sus jóvenes, precisamente va a frenar. Y en la geopolítica, y no solamente en esta materia, sabes que se retiró de otras organizaciones, etcétera, UNESCO. Entonces, es lamentable su actuación. Algo que me llamó muchísimo la atención, en la reunión del G20 fue la primera vez que yo vi al presidente de Estados Unidos que no era el centro de la foto. Y eso manda un mensaje... Importantísimo. Importantísimo. Entonces, obviamente, si ese espacio no está, pues lo va a ocupar alguien. Y yo creo que es Unión Europea o China quien va a entrarle durísimo a este tema. ¿En esta conferencia se veía China como un liderazgo alternativo o alterno al de Estados Unidos en cambio climático? Sí, ya la Unión Europea, como siempre, que han estado ahí presentes. Sí, siempre. Es muy importante esta pregunta que me haces, porque la verdad nos va a pegar. Creo que el primero o segundo emisor de gases de efecto invernadero, el que relaje las reglas, por supuesto, casi anticipo que no vamos a conseguir el 1.5 grados, pero que sí tenemos que hacer lo posible todos en detener a que no pase de esos 2 grados centígrados. Claro. ¿México cómo está? México... Pero la participación subnacional es muy importante. Las ciudades en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, y aparte hay una estrategia, una alianza que se hace para dejar fuera el carbón, una alianza energética libre de carbón que la propone Reino Unido y Canadá, donde la firman rápidamente 20 países y México entre ellos, para los países, por ejemplo, de la OCDE, dejar, estar libres de carbón al 2030 y otros al 2050, etc. Pero también eso es un mensaje fuerte que nosotros tenemos que estar atentos qué va a pasar en México. Porque, mira, por ejemplo, soy senadora de Coahuila, soy de la ciudad centro, donde está la sidedúrgica más importante del país, y en la parte norte de mi región centro está la región carbonífera, donde recibí no solamente los votos, sino la confianza de miles de personas para que pudiera llegar al Senado de la República. Y una de las cosas y mensajes que le mando al gobierno de la República es si estamos de acuerdo precisamente en que... No de acuerdo, pues ya firmaron esta alianza en dejar fuera el carbón. También tenemos que proteger a todas las familias que viven del carbón. Y por supuesto que tenemos que hacerlo bien a la primera y que sea una excelente propuesta de protección a todas las familias que quedan libres, al menos en Coahuila, porque en otras partes también hay explotación de carbón, para que esto pueda transitar. Este fue un tema en la campaña de Trump. Trump acudió con trabajadores mineros de carbón y otros tipos de empleados así, y les prometió que iba a abandonar todos estos tratados porque, según Trump, afectaban directamente a esta industria. En México estamos también entonces en este debate. ¿Qué hacer con estas industrias que no son tan limpias o tan verdes, tan ecológicas, y que hay un consenso global de que hay que irlos sustituyendo por energías más limpias? Yo creo que la transición es buena, pero no solamente estamos hablando de carbón. Si nosotros vemos la energía que se genera a través del carbón es mínima. Lo que también tenemos que ponerle lupa es al metano. O sea, México también tiene que tener el combustible, ese gas, de transición. De transición porque entre las fugas, la mala combustión. Mira, la mejor combustión que existe es la del hidrógeno y no es perfecta. Entonces, la del metano tiene emisiones que, por supuesto, nos van a aumentar lo que nosotros, no sé cómo le va a hacer el gobierno en la medición, no tenemos contemplado. Por lo que preguntabas ahorita de cómo le estamos haciendo con nuestros... ¿Cómo está México? Porque firmamos todos los compromisos, lideramos, está la principal experta global del mundo y en papel, ¿no? Un poco, a China le está pasando un poco lo mismo, ¿no? Se convierte en este prócer del libre comercio y en este defensor del combate al cambio climático y a la mera hora tiene un programa de la ruta a la seda que contamina, ¿no? Sí, y aparte se están ahogando, pero también nosotros tenemos que tomar determinaciones, así como la visualización, por ejemplo, de los océanos, la salud de los océanos, nos conviene a todos. Bueno, pues, lo he dicho y lo dije en el evento pasado que tuve contigo en la entrevista, que la vida se sustenta en tres pilares muy fuertes. Uno es el agua limpia y que tenemos... Nuestros ríos están enfermos y que tenemos que entrarle el candidato o candidata de la próxima periodo que venga en el 2018. Una de las banderas que tiene que llevar fuertes es precisamente garantizar la salud a través de entrarle a las medidas de controlar la contaminación en aire, en agua, pero también el suelo. Ah, otra de las cosas, cuestiones que se vio en este evento tan importante fue el suelo y eso me da muchísimo gusto porque esos pilares grandes que mantienen ni soportan la vida, que es agua limpia, suelo fértil y aire limpio, tenemos nosotros que entrar con medidas de protección, con medidas verdaderas, no con medidas electorales o con medidas que no quieres hablar para quedar bien porque le tienes miedo a no recibir votos. A través de la contaminación, de controlar estas cuestiones, mira, nada más te pongo el agua y el aire, pero también el suelo, tiene que ser así. Tú vas a garantizar la salud, vas a garantizar que los trabajadores no estén en hospitales o en camas. Por ejemplo, la constitución de la Ciudad de México que habla de ser feliz o de la felicidad, pues cómo vas a tu trabajo feliz o estar en tu casa feliz si vas enojado por el tipo de transporte, pero también de lo que respiras y que vas en un mugrero de humo tosiendo y tragando todo eso. Cuando hablas de la tierra, te refieres a que no haya agentes químicos, que no haya contaminación. Hay por ahí, por ejemplo, un rumor de que la Embajada Nueva de Estados Unidos que la estaban haciendo en la Ciudad de México ya se paró el evento porque la tierra estaba contaminada porque había antes una fábrica ahí de jabones y cosas así, ¿no? Te refieres a que no haya desechos que contaminen la tierra y que no pueda ser fértil y este tipo de cosas. Cuando hablo del suelo es una capa que ahí hay un intercambio de vida. Cuando hablo de suelo, porque también fue un tema muy importante de la agricultura. Poner atención a la agricultura en la ruta que se tiene que seguir sobre la ganadería, pero también en la parte de la fertilidad del suelo. Cuando hablo de suelo me refiero a todo. Me refiero a proteger el bosque, me refiero a los cambios de uso de suelo, me refiero aquí a la ciudad, o sea, ¿dónde está la vigilancia? Precisamente para cuando tú tienes una industria, una empresa, dentro de tus proyectos, de tu impacto ambiental, tienes una ruta de abandono. Entonces, tú tienes que cerrar esa ruta de abandono. Cuando yo ya cierre aquí, se tienen que hacer estas y estas medidas. Pues nosotros tenemos que estar bien al pendiente. Cuando hablo de nosotros, hablo de las instituciones, profe, para quien le toque, de que esa empresa cierre y cierre bien. Claro. Oye, hablando de instituciones, ya hemos hablado de compromisos, de la participación activa de México, pero instituciones que en México hemos creado una comisión permanente en la Cámara de Diputados que atiende cambio climático y en el Senado es una comisión especial. ¿Por qué no es una comisión permanente si supuestamente México está ahí tan metido en este tema? Creo que tocas un tema muy sensible. La Comisión Especial de Cambio Climático, sus integrantes en pleno, firmamos un documento para solicitar a la Junta de Coordinación Política que nuestra comisión especial sea una comisión ordinaria. El mensaje que mandamos, México tiene una actuación buena en esta materia de cambio climático, somos, de verdad, nos ven con buenos ojos a nivel internacional, aclaro en esta materia, y nosotros en el Senado que ve la política internacional, que ratifica los compromisos que hace el Ejecutivo, tenemos una comisión especial de cambio climático. De un tema que ya llegó para quedarse, el cambio climático, no es una cosa temporal. Y creo que la responsabilidad de esta legislatura, la Junta de Coordinación Política, esto lo tiene que ver de muy buena voluntad y transformarla, porque solamente es una decisión. Y aprovecho para también solicitarle a la senadora Ana Lilia Herrera y a los integrantes de la coordinación política del Senado de la República, dar un sí a lo que es eminente, a lo que va a pasar y a lo que tiene que pasar, hacerla ordinaria. Pues Silvia, muchas gracias por estos minutos para Foro Global y por habernos compartido esta experiencia en la cumbre de Bonn de cambio climático. No, al contrario, Genaro, y otro tema que se me queda ahí nada más, pues decirte que la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas también, donde México empujó fuertemente, también fue tomado en cuenta y estamos muy contentos. Muchísimas gracias por este espacio. A contrario, una lectura, una recomendación de lectura para la audiencia de Foro Global. ¿Qué estás leyendo ahorita? Bueno, ahorita estoy leyendo Cambio Climático y Género. Un libro académico. Es un libro académico muy bueno, donde ves género y agua, género y bosque, género y suelo, agricultura, etcétera. Creo que es muy bueno verlo y que fue hecho por mujeres. ¿El nombre de la coordinadora? Verónica, pero no recuerdo, creo que es Martínez. Lo buscamos, Cambio Climático y Género. Muchas gracias, Silvia. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Te espero el lunes, el domingo, un punto de las 11 de la noche para una emisión de Sin Filtro y el próximo lunes acá de vuelta en Foro Global y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!